Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube. Coincidiendo con nuestras obras del restaurante de la Plaza de Perú, hemos comenzado esta obra en Valdevernardo. Unos grandes amigos míos me han permitido y me han dado la oportunidad de realizarles las obras de sus baños y su dormitorio y su vestidor. Os voy a enseñar un poquito porque aunque parece que esto es una obra puntual en un sitio, la que se arma es chica y al final pues hay que proteger la casa entera y hay que armarla de lo lindo. Os voy a ir enseñando, ¿vale? Las puertas protegiditas. Moquetita por el suelo. Para proteger el parque y que no se manche. Esto es fundamental, esta cinta, para que no se cuele el polvo en estancias en las que no trabajamos. El suelo todo moquetado y fijaos aquí la que estamos liando en los cuartos de baño. Ya tenemos la demolición recientemente terminada y estamos ahora mismo sacando el escombro. Y esto es un baño pues recién tirado. Y este dormitorio es muy particular porque en el baño vamos a cerrar esa entrada principal, justo donde está trabajando Goyo desmontando toda la electricidad. Y vamos a entrar al baño por aquí, por el armario, sí, por aquí, justo por el centro. Este armario lo tiramos, fuera. Y en el centro vamos a crear la entrada al baño. Crearemos una zona de vestidor en la parte derecha, otra zona de vestidor en la parte izquierda, y un pasillo central, que es el que nos da acceso al baño que queda detrás. Lo vamos a alicatar con baldosas de varios colores. En este caso el principal es una baldosa tricolor, preciosa, que ya veréis, con tonos grises y blancos. Y el baño secundario es una baldosa más blanquita y algún detallito en verde que va a quedar muy chulo. Ya veréis el estado final de estos baños. Aunque seguramente haremos otro vídeo intermedio en el cual podréis apreciar el transcurso de las obras. Y no os perdáis ningún vídeo. Y como siempre, suscríbete, pincha un me gusta o comparte con amigos y familiares. ¡Hasta luego!